La desconfianza se apodera de Violeta Necesito hablar con Violeta, por favor, y es importante Diego no es la persona para ti, te va a lastimar, te lo aseguro Ludmila, no dejas de meter la pata Yo no estoy enamorada, solamente quiero estar cerca de él porque la estrella es un mix Y si bailas conmigo, tenés más oportunidades de que te vean, ¿no es así? A mí me ama a Violeta, y yo la amo a ella también Hermoso tu discurso, Diego, pero tengo que decirte que... Violeta, en su etapa cumbre, este lunes a las 6 Te ves, sonríe contigo